Julio ha tenido dos operaciones en su pierna derecha. Los nervios y el músculo fueron afectados al recibir el impacto de una bala el 30 de septiembre de 2010 cuando estaba en las afueras del hospital de la policía. Me motivó ver las mujeres protestando, jóvenes, adultos, de todo. Y yo dije no me puedo quedar aquí sentado y fui allá. Y lo que yo estaba haciendo era gritando que avancemos, que podamos llegar al hospital. Ni en ese sentido para el parecer a la policía o al policía que me disparó a mí pues no le agradó y fue ahí donde decidieron dispararme. Tras este incidente la recuperación ha sido lenta y las secuelas perdurarán toda la vida. Tengo que hacer revalidación cada seis meses. Lo más probable es que tenga que operarme de la rodilla porque está perdiendo el cartil a compararse que la compone. Entonces sí, es una afectación grave. Julio continúa en el mismo lugar de trabajo de hace cuatro años. Conserva su cargo y la motivación que lo llevó a protagonizar el 30S junto con otros ciudadanos. Se luchó por algo que se creía y yo creo todavía en la Revolución Ciudadana con las fallas que pueda tener. Eso es lógico en un proceso tan grande. En las afueras del hospital de la policía también estuvo Jorge. Recibió 97 perdigones en su cuerpo luego de que miembros de la policía advirtieran que intentaba tomar fotografías de armas escondidas. Me llegan desde aquí, desde la cara, inclusive hasta más o menos la mitad de las piernas, todo el cuerpo, brazos, abdomen. Inmediatamente empezó a arder el cuerpo de una forma terrible y después sangraba por todos lados. Jorge aún presenta problemas de salud debido a la perforación que sufrieron su corazón, su pulmón, el hígado, el intestino. Tengo muchísimas huellas en el cuerpo. Algunos perdigones atravesaron, otros se quedaron en la piel, otros solo pasaron quemando la piel y rasgando. Y las operaciones, las cirugías, pues el abdomen me lo tuvieron que abrir entero para sacar perdigones del estómago. Para Mateo Bolaños, cada 30 de septiembre se cumple un año más del fallecimiento de su hermano Juan Pablo, universitario que fue alcanzado por el impacto de dos balas durante el rescate del presidente de la república. ¡Vamos, no te vuelas, no te vuelas! Bueno, en realidad sí, ya son cuatro años, pero para nosotros sigue siendo como que fuera ayer, porque el dolor está ahí. El dolor de la familia, el dolor de... más porque mi madre es la más afectada. Juan Pablo fue nombrado por el colectivo 30S como el joven símbolo de la democracia. Me parece un acto heroico de Juan Pablo el día que salió, el 30 de septiembre, incluso yo estuve ahí y vi cómo luchó. Son las voces de aquellos jóvenes que recuerdan el 30 de septiembre como el día en el que cambiaron sus vidas. Por ello, invitan a la reflexión. Hay muchas formas de reclamar o no luchando contra el pueblo mismo. Roselena Vallejo, Ecuador TV.